La consulta para enjuiciar expresidentes de México debería suspenderse para destinar el recurso a la compra de medicamentos contra el cáncer o a resolver problemas urgentes del país. Señaló Héctor Yunes Landa. Dijo que la justicia no puede someterse a votación, aunado a que algunos gobiernos promueven una consulta que le corresponde al INE. Para empezar la pregunta que se formuló por la Suprema Corte de Justicia y que es la que se va a presentar el día 1 de agosto, pues no dice nada. Dice que si se puede proceder contra quienes hicieron acciones anteriores. Eso y nada es lo mismo. Es un gasto innecesario. Son cientos de millones de pesos que se deben dedicar para la compra de medicinas para niños con cáncer, por ejemplo. Para cualquier otra cosa, para contratar más personal para que ponga las vacunas, porque ¿de qué sirve tener 10 vacunas contra el COVID guardadas que no hay quien las aplique? Por otro lado, señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, goza de popularidad y seguramente saldrá bien librado en la consulta de revocación de mandato. Y el presidente ha dicho que él está listo y hay que reconocerle que tiene el valor de enfrentar un compromiso que él hizo de la revocación de mandato. Aunque está claro que el presidente, que es una persona hábil, pues sabe que sus números son muy buenos. Independientemente de la calificación que le puede uno hacer a su gobierno, él en lo personal está bien calificado. Y a quien va a calificar la ciudadanía en la revocación de mandato, pues es al presidente. Él ya la libró. Finalmente, en su visita al periódico Imagen, comentó que el próximo Congreso Estatal estará integrado nuevamente por la mayoría de Morena y partidos afines. Por ello será necesario que al hacer uso de la tribuna, los nuevos diputados argumenten y sean convincentes. Bogarreyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!